Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que pronto podríamos tener una nueva versión de Xbox One Bueno, pronto, que dice pronto dice un año o dos, ¿no? Parece ser que Microsoft pues ha publicado varias ofertas de empleo que así lo parecen indicar, ¿no? Buscando pues gente de diferentes tipos, todo ello para, bueno, para intentar reducir lo que podría ser el tamaño de Xbox One, componentes y demás Como ya sabéis, uno de los aspectos que se criticó de la consola era su enorme tamaño, que a mí pues no me parece tampoco, a ver, es grande, ¿no? Hay que reconocerlo, pero tampoco me parece tan grande, ¿no? Como pueda ser, pues por ejemplo, pues otros aparatos y demás que también se ven para el entretenimiento, ¿no? Realmente Pero bueno, siempre se ven que hagan reediciones Slim y demás, eso siempre pues ayuda a vender más La gente pues realmente pues dice, bueno, ahora que ha salido la Slim pues me la compro Y aparte de ello pues a reducir espacio, ¿no? Los cuartos de mucha gente pues tampoco son muy grandes Yo tengo aquí el ordenador, la Play 4, la Play 3, la Xbox 360 y la Wii U Y bueno, poco más me cabe, ¿no? Realmente pues tengo ya una puta hilera ahí hecha enorme, ¿no? Pocas cosas me caben, así que bueno, que se vayan haciendo pequeñas pues siempre viene bien Así que bueno, veremos a ver cuánto tarda esto, por ahora simplemente están buscando a este tipo de ingenieros y demás Con lo cual, bueno, me imagino que aún tardaremos en verla un tiempo Así que bueno, nada más chicos, eso ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo Super Ultra Mega Vídeo Hasta la próxima, chao